Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y gran al volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estés en la mano Hace algún tiempo en ese lugar Donde los bosques se visten de pino Se oyó la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Cuando de nada No sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a verso Golpe a golpe Y verso a verso Golpe a golpe Y verso a verso Golpe a golpe Gracias.